Estaré sorteando un árbol con todo completo, un árbol como este. Ramón, regrese, igualito, todito, decorado. Igualito, decorado, decorado. ¿Cómo no voy a ser cariñoso con mis seguidores si mis seguidores me han dado todo? ¿Quiénes vienen con nosotros aquí? Bueno, cinco rubias maravillosas. A todas gringas. Así es. Ok, perfecto. Y si hablamos de rubias, ¿quién es la rubia más famosa del Perú? Mario Hart, bienvenido. La rubia más querida y famosa del Perú, obviamente, mi gran Susy Díaz. Por favor, el día de hoy estarás como jurado en mi madrina de Navidad. De todas maneras, bueno, también sigo con el modo Navidad de color rojo. Ay, ay, pero eso es de todo el año. Tú siempre estás de Navidad. Susy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cansada porque tengo mucho trabajo. Y mejor movimiento. Susy, ¿cómo haces para que todo el Perú te quiera de la forma que te quiere? Soy una persona humilde. Natural. Cuando en el público me pide una foto, un video, una dieta. Ahí estás. Les doy. Inmediatamente. Oye, ¿y las dietas las das gratis? ¿No las cobras? Claro, se ha vuelto un nutricionista, ¿no? Bueno, ahorita tengo la del panetón, ¿no? Guarda, guarda con el horario. Guarda con el horario. Es apropiado para el horario. ¿Cómo la hora, Susy? No, pero en Navidad tú comes bastante, ¿no? Sí. Entonces, la del panetón te das un buen atracón. Ah, está buena. Está bien, está buena, está buena. Esto lo dice Mario, que Mario para comiendo panetón todo el día. Oye, estábamos viendo la foto de Susy Díaz. Ya la quitaron, pero se la pueden volver a poner, por favor. Ahí va. Porque siempre rubia. Miren. Siempre rubia, nunca inrubia. Inrubia, claro. Susy. Pita, te quiero contar que la foto del medio, la foto del medio fue cuando trabajaba conmigo en el teatro en el año 88. ¿Ah? ¿En el 88? Sí. ¿Te acuerdas de estos pies? ¿Te acuerdas de estos Susy? Claro que hemos trabajado años. Años. Hemos hecho giras, hemos hecho teatro, hemos ganado ya, después te explico. Bueno, después nos tienen que contar todo lo que han hecho, ¿verdad? Oye, ¿no? ¿Por qué? ¿Con la Carlota o con Carlos Vilce? Trabajar, trabajar, nada más. Bueno, seguimos en modo Navidad, por favor, volvemos. Me encanta la Navidad. A este ambiente tan bonito. Oye. Me gusta, ¿te gusta la Navidad? Me encanta la Navidad, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué cosa? La decoración de la casa. Ah, no, pues. ¿Tú has decorado tu casa ya, Pia? ¿Ya decoraste? Yo he decorado, pero hasta el árbol he decorado. Qué lindo. Todo he decorado. Yo me imagino la casa de Pia tal cual la casa de Papá Noel. ¿La he decorado? Full cartel, pero la he decorado. No creo, no creo. Como en Finlandia, sí. Lista. Las cosas como son. Claro, el chido fue a mi casa y tuve que abrirle la puerta porque estamos en modo Navidad. Se puede cerrar, la puerta se sienta. No, no, no. Tuve que abrir la puerta, lo dejé ingresar y no te imaginas, ingresó a cada rincón de mi hogar. Lo vemos. Menos en tu dormitorio, ¿no? No, no, ahí no. Ah, imagino. Nos imaginamos, Pia. Juntita, ¿qué tal? Les cuento. Vente, Ramón. Llegamos a la casa de Pia para conocer su decoración. La vida de ella. No, ¿qué es Pia? Espérate. Te noto con Papá Noel. Te noto... Veo brillos, lentejuelas, escarchas. Mira, yo recuerdo que años anteriores yo vine y tú tenías un trencito. A ver, tú pierdes pajarito más allá. El trencito. ¿Dónde está el trencito? El trencito ya... Pasamos la vida. Le dimos de baja, ¿no? Mentira. ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué predomina? 400 Papá Noel. Los cacanueces también. Los cacanueces también. Puestos vasco para que sea el nombre de mi perrita Sisi. ¿Qué nombre? Ah, aquí está Ackerman. Y así. De toda la familia, porque son parte de la familia, mis mascotas. Catarina, Samuel... Al cálculo, ¿cuántos metros de este arbolito? Debe ser un poquito, como 240, más o menos. 240. Sí, sí, sí. Bien surtido. Y en terraza, ¿qué tenemos? O sea... Como tú eres bien chismosito... Contrasado. Mira, hemos puesto en esta mesa donde vamos a cenar. Esta Navidad somos poquitos, ¿ah? ¿Sí? Sí, somos poquitos. Mi mamá y, bueno, mi esposo, mis hijos, porque, bueno, mis suegros la pasan fuera. Qué gustos, ¿ah? Influencer, la pía. Pía. ¿Y para el jardín? Bueno, Chinito, te recomiendo que puedas colocar esta decoración. Mira qué bonito. Azul. Bueno, hay lugares o casas que veo que las decoran increíble y que la gente pasa y se toma fotos. Pero estaba pensando seriamente sacarlo. ¿Qué? La verdad. No, sacarlo para que la gente pueda tomarse la foto porque se ve muy bonito. No creas, en todas las cuadras siempre hay competencia de decoración, ¿ah? Doña Picona, la pía. Déjame decirte, pía, que la casa está espectacular. Te pasaste en decoración. Felicitaciones. Gracias. Pía, pero... Pero no la decoró yo solita, porque imagínate, entre programa, grabaciones y todo, no podría... Honesta, honesta. Me han ayudado. Y cuando vinieron y me ofrecieron la decoración, le dije, ok, perfecto. Me encanta que puedan decorar toda mi casa, pero... Detalle. Detalle. Yo también quiero un árbol para mis seguidores. No. Estaré sorteando un árbol con todo completo. Un árbol como este. Ramón, ¿verdad? O sea, igualito, todito decorado. Igualito, decorado, decorado. ¿Cómo no voy a ser cariñoso con mis seguidores si mis seguidores me han dado todo? De verdad que sí. Así que estoy súper agradecida. Es una piñita. No, es una piñita. Es una piñita. Espera un ratito. Ya. Qué lindo. Ahí está, listo. ¿Un TikTok conmigo? ¿Un TikTok? Claro. Ya, pero suavemente. Qué lindo. Oye, Pia, Pia. Qué manera de cerrar la nota empujando al chino y sacándolo de la casa. Pia, disculpa. No olvidé el modo de la vida. Es la mejor manera. A mí me pareció genial. Pita de mi corazón. Dime. Una preguntita. Lo del árbol, ¿es real? Es real. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Es un sorteo de un árbol exactamente igual al que vieron en mi casa para todos mis seguidores. Mañana lanzamos el sorteo en las redes, así que participan. ¿En qué cuenta? ¿En qué cuenta? Oye, 2 metros 40 creo que me viene ese árbol. Sí, pero piden las redes. ¿Cuáles? ¿Cuáles redes? No, pues tengo que sacar la publicación mañana. Mañana, chicos, atentos ahí. Espera, hijita. Quiero hablar de los... Guarda el celular. Oye, una consulta. ¿Para qué le pusiste al chino eso de los renos? Y él ya tiene ya... No, él se lo puso en realidad. Es que esos son los navideños. Oye, pero ustedes han visto las casas, ¿no? Él tiene los de Tolán. En ciertas avenidas que las decoran maravillosas. En Surco hay una parte en... En Zacaría, ¿no? Sí, en Zacaría, en Montiumbroso. Sí. En Montiumbroso. Oye. Yo me voy a dos cuadras. Sí. No te puedo creer. Yo paso por ahí. Hoy día vas a ir con tu suéter a tomarte la foto. Pita, esto lo voy a guardar para mi Navidad, para mi casa con mi mamá. Nunca he tenido un polo en Navidad. Bueno, llegó el momento de presentar a las madrinas. ¡Gracias! ¡Gracias!